hola y bienvenidos a este vídeo les saluda Elena Giraldo del equipo de Builderall en español y en esta ocasión aprenderemos a utilizar el elemento blog post en una página de blog de nuestro sitio construido en Chita el elemento blog post nos permite entonces configurar cómo van a quedar todas las entradas que realicemos en un blog que tengamos ya previamente configurado en nuestro sitio construido en Chita entonces podemos configurar el título cómo va a aparecer el autor los perfiles sociales aquí en la parte inferior podemos configurar el tipo de letra y todos esos elementos que hacen parte de los artículos de modo que cada vez que publiquemos un artículo conserve la misma estructura aquí tenemos un ejemplo de un artículo publicado como demo para este tutorial comencemos este sería el elemento que vamos a configurar para ello ya tenemos aquí un sitio construido en Chita con un blog configurado cuando nosotros configuramos un blog y lo conectamos a nuestro sitio se van a generar dos páginas de blog una página del feed y una página del post la página del feed nos va a permitir como ya hemos visto antes ir a cada uno de los artículos que se van publicando y en la página de post pues es la configuración que le vamos a dar a nuestros artículos vamos a página de post y le decimos editar aquí tenemos en nuestra página de post donde vamos a ver cómo de dar elemento aquí tenemos ya un agregado que es con el que mostramos aquí el ejemplo vamos a eliminarlo para ver cómo lo podemos agregar y configurar entonces estamos ya nuestra página de post vamos a dar clic en el panel lateral para agregar el elemento entonces agregar elementos y buscamos blog post vamos a dar clic en blogs post y vamos a elegir uno de los dos modelos que tenemos de elemento blog para nuestro nuestra página vamos a arrastrarlo lo organizamos y lo ubicamos cuando damos clic sobre el elemento vemos que se nos activan las funcionalidades de guardar como elemento personal editar elemento que automáticamente activa las configuraciones capa arriba o capa abajo para ubicar nuestro elemento en la parte superior inferior de los demás elementos podemos entrarlo configurarlo duplicarlo ocultarlo y eliminarlo vamos a estas configuraciones generales aquí en las configuraciones generales podemos marcar o desmarcar aquellas opciones que no deseamos que aparezcan acá en el blog podemos quitar para que nos muestren las categorías cambiar la fecha el formato de fecha únicamente con año mes día podemos quitar los elementos de las barras sociales que no deseamos que se muestren por ejemplo vamos a dejar solamente unos tres para el ejemplo y ver la diferencia podemos alinear las barras sociales a la derecha a la izquierda o centrarlas vamos a la derecha y aquí podemos cambiar de plantilla vamos a decir guardar guardar y podemos decirle publicar para que se vean los cambios vamos a actualizar aquí el demo blog para ver algunos cambios se cambia el tipo de fecha y vemos que también se actualizaron el número de botones a redes sociales para compartir el artículo vamos entonces a nuestro elemento y terminar las configuraciones vamos a darle clic en editar y vamos a configuraciones y vamos a cambiar el tamaño o altura del contenido vamos a cambiar colores cambiamos el estilo de título fuentes tamaños colores podemos ponerle negrita centrar decorar textos configurar el estilo del autor color estilo de categorías también relacionado a color fuentes centrar o decorar textos y finalmente en avanzado podemos guardar el elemento como un elemento personal vamos a guardar y publicar para ver los cambios aquí vemos que nuestro artículo de blog ha cambiado de acuerdo a la nueva configuración que dimos a los elementos en el blog y bueno eso es todo de esa forma podemos utilizar el elemento blog post recuerden que les habló Elena Giraldo del equipo de Builderall en español nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.